Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo videito, estamos aquí en Mortal Kombat 1 y os traigo una partidita bastante guay, la verdad Esa es que pues dejamos un superluta mega like Que tenéis Instant Gaming en la descripción para comprar jueguitos baratitos y que podéis suscribiros, guapetones Y bueno, básicamente estaba jugando modo liga y me encontré a este pedazo de smoke Que era dios antiguo, el rango máximo en modo ranker Y uff, dios puto mío Menuda paliza, bueno paliza Más o menos me puede defender en algunas rondas, estuve a punto de llevármelas las partidas pero al final ya vais a ver el resultado Un poco dinkelwinkle el resultado Yo imagino que este es el que irá primero con smoke lo más probable Puesto que era dios antiguo y ya un tortito grande de nivel No hay muchos Yo juraría que es el único en dios antiguo que está con smoke Habrá este y otro como mucho O sea, smoke al final es buen personaje pero En rangos más elevados cuesta mucho de engañar a la gente Te las tienes que ingeniar mucho, no es un personaje obviamente malo Pero En rangos más altos cuesta bastante engañar a la gente pues lo tienen ya muy Muy pillado Es como el Scorpion de Mortal Kombat 11 que todo el mundo más o menos lo juega muy parecido Adelante X y luego ya el agarre o mierdas similares Pues con este pasa lo mismo, lo que pasa es que este tiene bastantes más herramientas Porque tiene load, tiene overhead, tiene starters muy rápidos que como digo son o bajos o overhead Y sobre todo el cancel de la muerte, te cancela todo el rato el ataque y te puede venir por cualquier lado No sabes que va a suceder, si te va a agarrar, si te va a pegar el bajo, si te va a pegar el overhead, si te va a pegar un abajo cuadrado Y además contando que convea sin ningún tipo de reducción de daño, con lo cual Lo hace un personaje bastante, bastante bueno Que revienta bastante Es un personaje muy peligroso La verdad Tienes que estar muy atento, muy espabilado Intentar pues Pararlo todo y ya cuando se hace invisible ya es la mega hostia Se hace invisible con un ataque que Tiene armor O sea, imaginaos Mal personaje no es Pero ya os digo que es difícil llegar a Dios Antiguo con él Tienes que jugar muy extremadamente bien No puedes jugar de cualquier manera para llegar Ya os lo digo yo Y este tío pues era bastante, bastante, bastante bueno Y vamos que aquí lo demuestra bastante Me costó muchísimo jugar contra este hombre Tienes que concentrarte al 3000% Cuesta a lo top Había rondas que le metía reventada Pero claro Básicamente el truco era no dejarle respirar Pero cuando tenía un poco de oportunidad de darme un poco de Le daba un poco de cancha ya estaba bien jodido Pero es que mirad Lo rápido que es eso Le pegué para intentar castigarle Y no sé, mi golpe atravesó la nada Con lo cual Ahí dije Uf, pues no se puede castigar esa mierda Ni siquiera Y para que vea la La casi remontada que me hace No me acuerdo si pierdo esta ronda Pero que vamos que Bastante dificulto eso Nada, me acaba remontando como veis O sea, es increíble Ya os lo digo yo Hay que estar very concentrado Y tendré que mirarme en el modo práctica Lo del ataque este de que se hace invisible Porque Es un problemón De alguna manera habrá de De hacerle counter directamente Pero vamos, en mitad de la partida no se me ocurría nada Ya pegué instantáneamente Y ni le di Así que como veis Te puede meter ahí cualquier cosa Es imposible Es imposible reaccionar a algo que no ves Solamente por el sonido Es muy jodido Y luego encima el sector Tocando los huevos Ya no te deja Tener ningún tipo de hueco Nah, es que Es que flipáis Era imposible O sea, yo ahí cuando estaba jugando Digo, es que como coño Paro eso No veo la forma Ya ahí pues muero Si pedí todo el daño que me quedaba Y Y a mamar 2-0, eh Rapidito 0-2 Rapidito La verdad Me lo volví a cruzar Y quedamos 2-3 O así Pero vamos Las mejores partidas Fueron esas Realmente Aunque pillen todas Da igual Creo que Fueron las mejores Sin ningún tipo de duda La tema La verdad Es que fueron más De chill Dominio de uno Dominio de otro Pim pam pum Y eso A veces también Pues me mola Subir Derrotitas Que estén guapas De jugadores Que son bastante buenos Sinceramente Que se lo merecen Es que No es nada fácil Jugar así Ni de coña Para nada fácil Datusa Por cierto Ya sé que me puedo Cubrir el El overhead De De tal De De smoke Pero por experiencias Voy a decir Que cubrirte el overhead Solo vais a poder Hacer una vez Y ya estáis Condenados A que A que os meta Movidas Que no os esperáis Que os esperáis Todavía menos Que las que Se está metiendo Puede salir rentable Y a la vez No Ahí está Rita Que no aparece Un personaje Roto Pero sí que es cierto Que hace bastante daño Mete bastante Bastante daño Eso sí que es cierto Pero bueno Como todo lo del juego Prácticamente Que meten 500 de daño Con un puto combo Imagino que Nerfearán eso De todos los personajes Un poquito Porque si no Raruro Me parece Ahí me cubrió El overhead Y bueno Castigo Pero claro Ahora me viene Pues esto Ya No te esperas Nada más Y puede ser Contraproducente Porque intentas volver a hacerlo Y pues te viene otro bajo Por ejemplo Es que Para castigar Eso sabes Que flipáis O sea Hay que tener Un reflejón De dinosaurio Y pues nada Chicos Pues por aquí Lo dejamos Espero que os haya gustado Guapetón Y nos vemos En el próximo Videito Chao Muchas gracias Por ver el vídeo Y recuerda Que puedes dejar Tu super ultra Amigadino Like También puedes Suscribirte Si te gusta el canal Y además Activa la campanita Si quieres estar Al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme Todavía más Dándole al botón De al lado De suscribirse En donde pone Unirse Y ahí podrás Apoyarme todavía más Muchas gracias Por pasarte Y pasa un buen día Chao Chau Chau Chau